Es que hablando de eso de la empatía, hablando de que definitivamente, uno, no sabe juzgar a nadie. Uno no sabe juzgar, porque es que uno juzga muy a la ligera. Y uno no sabe cuál es la procesión que va por dentro de cada ser humano, de cada ser. Es verdad. Dos, uno siempre debe ser cuidadoso con el lenguaje. Yo sí que he aprendido eso en mi vida. Yo creo que yo vine a este mundo a aprender eso. Pero un momentico, porque tú también eras porforito. O sea, yo tenía todas mis compañeras, colegas, que sufrían acá por culpa del señor. Yo, yo creo que yo vine al psicólogo a más de uno. Sí, mancho. Porque yo era porforito. Uy, era un jefe terrible. Y con las palabras, a mí, a mí Pau la Bahía, a veces me recuerda cosas que yo le decía. Ay, no, Pau, yo no te estoy diciendo. Claro, con lo que me dijiste. Y yo, no, yo era una rata, ¿verdad? Pero Imancho ha cambiado. Entonces uno aprende eso. Las palabras, hay que cuidarlas, porque las palabras son como el azul de metileno. Tú echas la gota y eso no, tiene reversa.